La Palabra directa a tu hogar Dice así de la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez Y después vendrá el juicio Así también Cristo murió en sacrificio una sola vez Y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas Cristo vendrá otra vez No para ocuparse de nuestros pecados Sino para traer salvación a todos los que esperan Con anhelo su venida Es palabra del Señor En la Biblia Dios ha establecido el destino de todo ser humano Y bueno, no nos gusta pensar en esto Ni siquiera se nos cruza por la mente Nadie entiende una conversación de estas cosas Pero es bueno a veces meditar en que todo es pasajero La Palabra de Dios dice que Este personaje, dice Dios Este personaje llamado la muerte Viene por niños pequeños Por jóvenes Por adultos Y también por ancianos No respeta Ni tiene discriminación para Para llevarse ¿Verdad? A los que viene a buscar No contempla edad Puede ser este Cualquiera raza social No importa Todos sabemos esto Pero la Biblia Habla que aunque la vida humana es pasajera En esta tierra El Señor ha puesto eternidad En el corazón humano Dice la Biblia En Ecclesiastes capítulo 3 Verso 11 La Biblia dice Sin embargo Dios lo hizo todo hermoso Para el momento apropiado Él sembró la eternidad En el corazón humano Pero aún así El ser humano No puede comprender Todo el alcance De lo que Dios ha hecho Desde el principio Y hasta el fin Aunque nosotros Sabemos que un día Nos vamos a ir Dentro de algunos años Quizás No vamos No, quizás no No vamos a estar Otros estarán Otros estarán En nuestras casas Otros usarán Nuestras cosas Serán Este Vivirán Y que sean Nuestras propiedades Ha pasado todo el tiempo Pero dice la Biblia Que aunque el hombre Es pasajero Dios le ha puesto Eternidad Dentro Y ahí Está el problema Porque Dios No ha hecho Eterno Un alma Eterna Usted sabe que Los animalitos Ellos Viven Pero ellos No saben Que van a morir En cambio El ser humano Sí Es consciente De esto Y dice la Biblia Que Dios Le puso Eternidad Adentro Hay un alma Que no puede morir No puede morir Como muere Este cuerpo humano Pero sí De hecho Va a morir También Porque morir No es Exterminio No es Dejar de existir La muerte Significa Separación Cuando se separa El alma Del cuerpo Entonces Ese cuerpo Queda inerte Y el alma Sigue viviendo Eternamente Es lo que dice La palabra de Dios Ahora Este paso Por esta tierra Dice Dios Es una oportunidad Que tenemos Para la eternidad Los que Han entendido Esto Han aceptado El regalo De Dios Pero los que no Viven Sin pensar Llegará el día En que todos Dijimos Todos nos vamos A ir Y ahí El destino De cada ser humano Estará fijado Para siempre Nada se puede hacer Una vez que alguien Se va de esta tierra Nada se puede hacer Nada se puede cambiar No hay purgatorio No hay oraciones No hay deseos Buenos deseos No hay nada No hay Este Tal vez que Alguien pueda Decir Desde el cielo Me está ayudando Desde el cielo Este Me está cuidando Eso no existe No es bíblico No dice La Biblia Esas cosas Dice que nosotros Pasamos por esta tierra Y mientras vivimos Tenemos que aprovechar La oportunidad De echar manos A la salvación Eso es lo que dice La palabra del Señor Al detenerse Esta maquinaria Biológica Ya sea por un accidente O por una enfermedad El alma Se separa Y eso es lo que Produce la muerte Pero el alma También muere ¿Por qué? Este cuerpo Muere cuando el alma Se separa Del cuerpo Entonces Muchos han tenido Experiencias Paranormales Le dicen algunos Sobrenaturales Y que Han vuelto De un estado De coma Cuando ellos Salieron del cuerpo Y se vieron Allí en la camilla En un cuarto Quizás Del hospital En algún quirófano Ha pasado eso Y eso es una realidad El alma Sale del cuerpo Y Esa alma Que sale Esa es la verdadera Identidad Que tenemos nosotros En el alma Están asentados Nuestros sentimientos Nuestros odios Nuestros rincores Nuestros amores Todo lo que deseamos Nuestros anhelos Todas las cosas Están en el alma Y eso es lo que Va a ir un día Delante de Dios A este juicio Que dice la Biblia De manera que Está establecido Que los hombres Vivan una sola vez Y después El juicio Ahora El alma Dice que Puede morir También ¿Cómo muere El alma? El alma no muere Como muere El cuerpo El cuerpo Puede morir Por una enfermedad Un paro cardíaco Un accidente Por muchas cosas Puede dejar De trabajar Esta máquina Biológica Como dijimos Y el alma Se separa Pero el alma ¿Cómo es que muere? La Biblia dice Que el alma Se separa De Dios Su creador Y muere Eternamente Entonces Cuando esto pasa El hombre quedará O la mujer Digo hombre Digo mujer Hoy hay que aclarar Digo nosotros Y nosotras Ellos y ellas Hay que aclarar Antes decíamos Hombres Y ya incluíamos A todos Hoy En la oratoria Hay que decir Hay que aclarar Bien las cosas A todos y todas Pero la Biblia Dice Los hombres Y está incluyendo A todos Los seres humanos Y El hombre Se separa De Dios Su alma Se separa Eternamente De Dios Y esa es La muerte Del alma Como hemos Enseñado De este lugar El alma Solo puede ser Rescatada Por un alma Como dice La ley De Moisés Ojo Por ojo Diente Diente Por diente Mano Por mano Pie Por pie Moretón Por moretón Así solamente Podía ser Restituido Una falta Si alguien Lastimaba A alguien En la mano Esa persona Le tenía Que lastimar La mano A él Y entonces Quedaba Satisfecha La justicia Y así Cada cosa Que hacía Tenían que Hacerle lo mismo Entonces De esa manera Quedaba Satisfecho Lo que es La ley Y la justicia Pero la biblia Dice El alma Que pecare Esta morirá Será Separada De dios Eternamente Por causa De su pecado Y esto Está escrito En la biblia Ahora Como puede Morir El alma Dijimos Al ser Separada De dios Y si El alma Es separada De dios Como puede Esa alma Ser Restaurada Poder Ser salvada Y poder Volver Otra vez A la vida Una vez Que el alma Pecó Murió Se separó Eternamente Como esa alma Podía Otra vez Llegar A restaurar La relación Con su creador Hay algo Que pasó En la cruz Y eso Lo hemos hablado Muchas veces Aquí Pero quiero Decirlo Para todos Para refrescarnos Lo que dios Hace Y lo que Él hizo En la cruz En la cruz Dios Nos dejó En las escrituras Que hubo Un momento De oscuridad Muchos predicadores No se detienen En ese En ese evento Que ocurrió En la cruz En la cruz Hubo un momento De oscuridad Que duró Tres horas El sol Se escondió Dice una versión El sol Se apagó Desapareció Cuando Cristo Estaba colgado En la cruz Dice Desde la hora Del mediodía Como hasta Las tres De la tarde Ocurrió Un gran terremoto Y el sol Se oscureció Y quedó La tierra En tinieblas No dice Que solamente El monte Golgota Donde estaba La crucifixión Sino que dice Toda la tierra Quedó En oscuridad Eso fue Cuando Cristo Al estar En la cruz Él aún No había muerto En su cuerpo Todavía no había Entregado su espíritu Pero estando Colgado en la cruz Él se separó De su padre Su alma Se separó De su padre Y esa alma Al separarse Esa es la muerte Eso es lo que Pasa al hombre Que muere Sin Dios A la mujer Que muere Sin Dios Viviendo A su manera Y a su forma El día Que se vaya De esta tierra Se irá Para siempre Separado De Dios Jesús Estando en la cruz Y siendo El hijo De Dios Él se separó Voluntariamente Del padre ¿Por qué? Porque dijimos Que Una mano Solamente Podía ser redimida Por otra mano Un ojo Por un ojo Un diente Por un diente Y un alma Por otra alma Pero no había Un alma tan pura Y tan justa Y tan perfecta Que pudiera Ser puesta Como pago En nuestro lugar De todos los humanos Y el padre Y el padre Ofreció El alma De su hijo Y la ofreció En la cruz Al separarse Jesús Del padre Vino Gran oscuridad Sobre la tierra Y quedó Dice Por un espacio De tres horas Jesús dijo Padre ¿Por qué Me has Desamparado? Porque dice Que el padre Y de decisión Del padre Se sucedieron Estas cosas Es por eso Que El alma De Cristo Fue puesta En nuestro lugar Para que un día Cuando la muerte Nos sorprenda Nuestra alma No esté separada Para siempre De Dios Eso lo hizo El Señor Y todo el que crea En esto Y lo acepte Como regalo De vida Que dio el padre Por medio Él nos regaló A su hijo Y la vida De su hijo Seremos Salvos Y viviremos Eternamente Con el Señor Cuando nos pasamos De esta tierra Ahí van a quedar Todas nuestras razones Todos nuestros logros Nuestras propiedades Quedarán nuestros títulos Quedarán Lo que alcanzamos En esta tierra Pero no podremos Llevar nada Nada de eso ¿Sabe lo que nos vamos A llevar? Va a ser las veces Que perdonamos Porque eso Habremos sembrado En los demás Quedarán las veces Que con humildad Pedimos perdón Y restauramos Las veces Que amamos Y que hicimos Actos Actos De amor Que no valoramos Tanto Lo que yo sentía Como lo que sentía El que estaba Al lado mío La dedicación A cuidar Lo que Dios nos dio Nuestra familia Nuestro esposo Nuestra esposa Y Dios Nos dio Todo eso Y nos entregó Y nos prestó Para que nosotros Lo cuidemos Mientras estamos En esta tierra Para que nuestro viaje No sea solo Sino nos hermoció El viaje Con estos seres Tan preciosos Estas almas Tan lindas Que Dios puso Al lado nuestro Para que caminemos Juntos Cuando nosotros Nos entregamos A los demás Eso será Lo que quedará Y quedará Para la Osteridad Y podremos Motivar A muchos Aún Habiéndonos Hido De este lugar Y ese es el viaje Más maravilloso Que podemos Caminar Por esta tierra Amando Como dijo El Señor Y dejándonos Amar Pero Lo más importante Es Que pasará Cuando nos vayamos El Señor Leíamos Que decía Así también Cristo murió En sacrificio Una sola vez Y para siempre A fin de quitar Los pecados De muchas personas Él lo hizo Por nosotros Yo sé Que acá Hay muchos Hijos De Dios Entre todos Hay gente Que conoce Las Escrituras Pero a veces Conocemos En parte O no hemos Profundizado En muchas cosas El Señor Ha prometido Volver Porque Él dice Cristo Vendrá Otra vez No para Ocuparse De nuestros Pecados Sino para Traer salvación A todos Los que Esperan Con anhelo Su venida Él vuelve Otra vez Y Él viene A buscar A todos Aquellos Que pasaron Por esta tierra Y aceptaron Su regalo De salvación Aceptaron Este intercambio Que Él hizo En la cruz Sabe Que en la cruz Él hizo Un intercambio Su vida Justa Por la mía Mi pecado Por su justicia Mi condenación Por su salvación Su vida Por la mía Satanás Reclamaba Delante Del trono De Dios Que Él No podría Él reclamaba Venganza No podía Perdonarnos A los humanos Pero dice La Biblia De tal manera Amó Dios A este mundo Que dio A su único Hijo A su Unigénito Hijo Para que Todo aquel Que en Él crea No se pierda Ahí hay un misterio Él dice A su Único Hijo Usted sabe Que cuando el Señor Lo entregó Entregó Al único Hijo Que tenía Jesucristo ¿Para qué? Para que todos Los que creyéramos En Él Nos convirtiéramos En hijos De Dios Porque Él dijo Al que crea Y le reciba Dios le da La potestad O el derecho De ser Llamado Hijo De Dios Él entregó Un hijo Para que todos Seamos hijos De Él Por aceptar A Cristo Algunas veces Decimos Todos somos hijos De Dios No No El hijo De Dios Era uno Solo Y Él Lo dio Por nosotros Para que Si al creer Nos convirtiéramos O nos volviéramos Hijos de Dios Cuando Él Cuando Él Resultó Siervo Cuando creemos Cuando creemos En la cruz Del Señor Y como dice Él Cristo vendrá Otra vez No Para ocuparse De nuestros pecados Él no viene Otra vez A perdonarnos A tratar El tema De nuestras vidas Él viene Dice Para Traer salvación A todos Los que esperan Con anhelo Su venida Y en esta casa Esperamos La vuelta Del Señor Esperamos La venida Del Señor Y estamos Por todos Los medios Tratando De convencer A todo El que viene Acá Accepte Este regalo De salvación Y puedan Hacer de nuevo Como lo hizo Cristian y Nadina En tantos otros Por medio Del bautismo En agua El Señor Dijo Que Nadie Puede entrar Al reino De Dios Si no nace De nuevo Por medio Del agua Y del Espíritu Por medio Del bautismo En agua Y por medio Del bautismo Del Espíritu Santo Entonces Taremos El Espíritu De Cristo En nosotros Y somos Hechos Nuevas Criaturas Nuevas Personas Todos Los viejos Que hemos Vivido Pasan Los corazones Cambian Las personas Son transformadas No son Tal vez Mejoradas No son Restauradas Porque alguien Dice Bueno Estoy Siendo restaurado No El Señor Lo que hace Es transformar La palabra Trans Que se usa Mucho En este tiempo ¿Verdad? Y hoy Está muy de moda La palabra Trans Viene Pasar De un lado Al otro Eso significa Trans ¿En qué? En su forma O sea Ser Transformados En una nueva Persona Quizás Alguien piense Y diga Yo para Arreglar Mi situación Me voy a ir Lejos Donde nadie Me conozca Y voy a Empezar Una nueva Vida Pero la Biblia Dice Que Cristo Puede Transformarte En una nueva Criatura En medio De tus Paisanos En medio De tu Familia Y tu Familia Dará Testimonio De que Eres una Nueva Persona Algo Algo Tenés Algunos dicen Algo Le hicieron ¿Quién Le hizo? Dios Es el único Que puede Transformar Al ser Humano ¿Y dónde Lo hizo? Cuando vino A la Cruz Y en la Cruz Él dio El remedio Al pecado Del ser Humano Hay muchos Que no quieren Su vida Hay muchos Que se arrepienten De muchas Cosas que hicieron Pero eso No basta El Señor Dice Quieres Vivir Esta vida Tienes que Nacer Otra vez Nacer De nuevo Y eso Es lo que Tenemos Que experimentar Un nuevo Nacimiento No es Tal vez Comenzar Otra vez Borrón Y lista Nueva Algunos Creen que Es eso No Borrón Y lista Nueva Significa Que se me Perdona Todo lo Que hice Y se me Da una Nueva Lista Para empezar A escribir Al poco Tiempo La tendría Llena De vuelto O sea Otra vez La La Completaría Esa Lista Y estoy En deuda Otra vez El Señor Dice Que es Una Transformación Es Cristo Viviendo En nosotros Y es Cristo Venciendo Por nosotros Es Cristo Logrando En nosotros Se ha dicho Señor Ayúdame Vengo a pedirle Ayuda A Dios Eso Es el hombre Egoísta La mujer Egoísta Que dice Señor Ayúdame El Señor No te ayuda ¿Sabe por qué? Porque Él envió A su Hijo A morir Para que A nosotros Creer en Él Él viva En nosotros ¿Qué pasa Cuando decimos Ayúdame En otra palabra Estamos diciendo Yo puedo Me hace falta Un empujoncito Nomás Una oportunidad Pero yo lo puedo Lograr Esto Dios No lo considera Él quiere Vivir En nuestro corazón Cambiarnos Rotundamente Y radicalmente Y hacernos Nuevas personas Nuevas criaturas No es mejorarnos No es ser buena gente No cuentan Las buenas obras Acá lo que cuenta Es nacer otra vez En Cristo Tener una nueva vida Y vivir La vida Con Cristo En nuestro corazón Que Dios Les bendiga Dios Les guarde Si hay alguno Que quiera aceptar Este regalo De salvación Lo invitamos Vamos a orar ¿Hay alguien Que quiera hacerlo? Lo invitamos Que pingan Y vamos a orar Le vamos a pedir Al Señor Que hoy Los selle Para siempre Que lo haga Nacer de nuevo Mañana tenemos Bautismo En la playa Y lo invitamos Para eso también Para que experimente El nuevo Nacimiento La Biblia Ha pasado Una nueva vida Ha comenzado Esto no te lo va a dar Nadie No hay Plan Tal vez De rehabilitación No hay nada El hombre No puede inventar Estas cosas Alcohólicos Anónimos Una organización Muy noble Ayuda a los Alcohólicos Pero cuando Ellos Logran Dominar Ese vicio La recomendación Que les hacen Es Que siempre Se presenten Y digan Fulano Soy alcohólico No es así Que tienen Que reconocer Que son Alcohólicos Que el día Que beban Una gota De alcohol Pueden volver A reincidir Esos son Los planes De rehabilitación Que el ser humano Puede lograr Con el hombre Pero la Biblia ¿Qué dice? Dice esto Dice Esto significa Que todo el que Pertenece a Cristo Se ha convertido En una persona Nueva No puede reincidir Porque es una Persona nueva Tenemos testimonios De alcohólicos Que han dejado El alcohol Y no quieren Sentir Ni siquiera El olor Sus vidas Han sido Transformadas Cambiadas En nuevas Criaturas Matrimonios Desechos Hombres Han sido Cambiados Mujeres Cambiadas Perdonadas Tan formadas En vasos nuevos Y Dios Viviendo en ellos Esto es lo que Ofrece el Evangelio De Cristo No es mejorarte La vida Es cambiarte Una vez Y para siempre Amén Eso fue lo que Dijo el Señor Y todos los que Hemos sido Transformados Esperamos a Cristo Lo esperamos Con anhelo Su venida Que Dios Le bendiga Inclinamos Nuestro rostro En reverencia Al Señor Y oramos ¿Qué le parece? Y si alguno Está allí Por allí Atrás Y quiere decirle Señor Yo quiero saber De más De esto Ayúdame A entender ¿Cómo es este asunto? Si realmente Es así Yo lo quiero Experimente Y Dios Lo va a hacer Te ama Tanto el Señor Te ama Tanto el Señor Que te permitió Llegar Hasta este lugar En este día No solamente A acompañar A Nadina Y Cristian Sino A escuchar Que Cristo Vino A morir Por nosotros Pero Él Vuelve Otra vez Padre En el nombre De Jesucristo Gracias Gracias Señor Por esta hermosa Oportunidad De hablar De Ti Señor Tanto Tenemos que hablar Y tanto Tenemos que decir Pero Tú Que eres El que convence Señor El corazón El corazón Humano De pecado Justicia Y de juicio Tú eres Señor A Ti Te damos Dios Mío Toda libertad Para trabajar En las vidas Y que lo hagas Señor Como Tú sabes Hacerlo Como sólo Tú sabes Hacerlo Tú puedes Traer esta Transformación Aquel que está Más perdido Aquel que Incluso Lo quiere Vivir O aquel Que lo ha Perdido Todo Lo puedes Hacer Habitar En familia Sentarlo En una mesa Junto Con seres Amados Puedes Hacerlo Señor Otra vez La soledad De las noches Señor Se pueden Terminar Porque Tú Transformas La realidad Del hombre Y de la mujer Tú Transformas Señor Aún Las ruinas Dice Tu palabra Las ruinas Las edificaciones Antiguas Lo que en un tiempo Fuimos Y que hoy Ya no es Hace muchos años Tú puedes Restaurarlo Señor Y puedes Traerlo Con Tu amor Al presente Renovado Señor Transformado Gracias Señor Gracias 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 por Tu amor Gracias Porque una vez Más Somos testigos De que Tú Nos amas Y de que Tú Vuelves Por nosotros En el nombre De Jesús Te agradecemos Padre Por cada uno De nuestros amigos Nuestros hermanos Que nos visitan Señor Y de toda Tu iglesia Que está aquí Gracias Padre En el nombre En el nombre De Jesucristo Amén Y Amén Dios les bendiga Gracias por escuchar La palabra Directo a Tu De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo